Una estrella Los bonitos muy contentos a la estrella van siguiendo Por delante van los ecos villancicos repitiendo Las poncheras y dulceros, sus catos van preparando Sobre lomos del camino va llegando todo el pueblo ¡Ale! 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 Sobre lomos del camino va llegando todo el pueblo Vengo desde el matadero, me llaman Pedro Pelatos Yo lo divido al cordero, después me lavo las manos Golpe en tierra Llega el cura, el gilacata y también el subprefecto Con la fiebre de tres reyes se abre un campo para ver Y entre murmullos exclaman es un cordero divino que nos lleven a la casa una vez que esté crecido ¡Ale! 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 Vengan, vengan los pastores, vengan que le cantaremos Al niño Dios de la tierra que ha nacido por salvarnos Por cuna tiene un pesebre, por templo tiene al cerro Morirá en un calvario y lo venderán del cielo El cordero sabe todo, de lo que se lleva el viento Del zincón, del infinito, de la fuerza del cimiento ¡Ale! ¡Lai, la, 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 la Del zincón, del infinito, de la fuerza del cimiento